Bienvenidos chicos a la misión final Si la verdad es que son un poquito un poquito bastante complicada la situación en la que nos encontramos Ok, para poner un poco de contexto y recordando lo que pasó en el último video Mata a Michael y no mata a Trevor O bueno, ahorita los pongo en contexto, vamos a ver lo que dicen Si, la verdad es que es muy difícil tratar con esas dos personas Nosotros somos malditos, cada uno de nosotros nos está malditos A menos... Ok, Steve Haynes está bajo mucha calor por la escena de la corte de la corte de la corte Y Devin Weston es a, conocido a ser un gran maldito Y b, conocido a ser amigable con Don Percival, quien ejecuta Meriwether Creo que en realidad Weston tiene una corte de la 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 corte de ¿Qué pasa, hermano? Necesitamos refuerzos y miren a quién estamos acudiendo. Muy bien, chicos, los federales, el FBI, quieren que matemos a Trevor y es algo que yo lo entiendo. Sinceramente sí lo entiendo. ¿A quién nos referimos? Nos estamos refiriendo a este Steve Haynes y a David Norton. Pero, por otro lado, Devin Weston, nuestro gran amigo Devin Weston, nos está pidiendo que eliminemos a Michael porque, obviamente, Michael se ha estado interponiendo en los negocios del señor Weston. Así que, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer... ¿Cómo se le dice? Una trampa. Vamos a hacer una trampa para que vengan y tal vez, solo tal vez, poderlos matar. ¿A dónde van a venir? A la fundidora donde, supuestamente, está el oro que robamos. Y, pues, Chansey quieran ser parte de él. Y ahí es donde los vamos a cachar. Pero, bueno, esta es una misión bastante larga. Aquí tengo mi agüita por si la garganta... Pues, ya saben, ¿no? Me llega arriba, así que... Desde ahorita pido disculpas por si llegan a escuchar cómo tomó agua. Pero es que, la verdad, ya estaba preparado para esta gran misión. Esta última misión. Cierto que, ahorita que dice la marca, ¿por qué no le dijimos que íbamos detrás de él? También le debe dinero a la MAC por los coches que robamos. Muy bien, chicos, ya llegamos a la fundidora. En la que le pedimos a Lester también que no... Más bien, que le avisara a Trevor y a Michael que íbamos a estar aquí para reunirnos todos. Así que vamos a ver cómo resultan las cosas. Porque ya saben que la tensión está muy fuerte entre Michael, Trevor y Franklin. Está aquí aguantando como todo un guerrero. Así que vamos a ver. Ok. Aquí está la fundidora. ¡Ay, ay, ay! Y estos dos peleando. Ya desde aquí los estoy viendo. Sí, básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a engañar al FBI y a Meriwether. Ok, ya están aquí, chicos, están llegando. Está llegando Meriwether y el FBI. Ok, 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 estamos preparando la redada. Vamos con todos, chicos. Si escuchan que me callo es porque quiero que escuchen lo que están diciendo y pues para no interrumpir, ¿verdad? Así que pues por eso es que me callo. Creo que lo debí de haber aclarado desde que inició el Grand Theft Auto. Pero bueno. Vamos a iniciar la fiesta con una granadita. Y ahora sí, con todo, chicos. Vamos. Ay, es que con el humo, el vapor, no sé qué sea. No alcanza a ver muy bien, pero bueno. Ok. Tiros bastante buenos, ¿eh? Uf. Es que no sé por qué siempre a Michael lo ponen con francotirador. No es lo mejor. Ay, a ver si no me cargo a Franklin con esa. Con esa granadita. Ok, tenemos un... Eso. Ay, todavía quedó uno ahí arriba. Y no lo alcanzó. Ok, están entrando más. Ahora son los de Meriwether, que ya llegaron. Ok, ok. La cosa está poniendo tensa, chicos. Ahí está, ya me cargué al de arriba. Y están llegando más, están llegando más. Esos eran de Meriwether. Acá abajo tenemos a los del FBI. Ufa, vaya fiesta que se está armando aquí, ¿eh? Ok, ok. Vamos a salir. Unos pocos fuegos artificiales. Ay, ay, ay. Ahora sí ya le di. Hay otro ahí en medio. Sucks, pero... Todavía queda uno por la entrada. Dos por la entrada. Cambia a Franklin. Ok, vamos con Franklin. Ve con Lamar. Ok, vamos con Lamar, que al parecer se le están poniendo las cosas complicadas. Y pues Lamar... Lamar es Lamar, entonces... Vamos, 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 vamos corriendo, vamos corriendo. Si se puede, si se puede, si se puede. Aquí sí, apúrense porque puede ser que luego se carguen a nuestro... A nuestro NIGO. A nuestro querido negro. Pero de cariño, ¿eh? Con amor. Ok, ok. Elimina... A los atacantes. Sí, atacantes porque ya son Maryweather, son el FBI... Bueno, el FBI... Muy bien, muy bien. Ok, Franklin al parecer tiene ya la situación controlada. Vamos a ver lo que está sucediendo dentro. Rescata a Trevor. Ok, al parecer Trevor no responde. Ay, a ver si no se... A ver si no lo hirieron o algo. Ok, ok. Vamos, 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 vamos por Trevor. Vamos por Trevor. Me estoy cubriendo porque veo que vienen más, ¿eh? Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Si se puede, vamos. Sí, llegamos, sí, llegamos. Ok. Trevor está bien. Vamos a continuar con la fiesta. Uf. ¿A qué se meten con Trevor? Si ya saben cómo les va. Creo que todavía hay uno en el cuarto. Aquí está. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Viene otro equipo del FIB. Y están por ahí arriba. Ya lo vi. Ok, queda uno, queda uno. Ay, no lo alcanzo a ver desde aquí. Uy, no voy a explotar si... Si disparo esa cosa. Uf, sí, 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 sí explotaba. Vamos, 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 vamos. Listo. Ok, viene otro equipo. Sí, está todo despejado. Vamos hacia las salidas. Ok, ¿quién viene ahí? Ah, es Michael. A ver, vamos a seguir a Michael, a ver. A ver, a ver. Dos cabezas piensan mejor que una. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ah, córrele que estamos dejando a... Solito a... A Franklin. Que se está poniendo fea la cosa allá afuera, eh. Que la fiesta se está poniendo agresiva. Vamos, vamos. Esto es vida. Ah, tengo toda la vida. Ahí están. Ah, sí, aquí están las... Las camionetas de Meriwether. ¿Qué pasa? ¿Están aseguradas? Pues ojalá no. ¿Eso explota? Sí, sí explota. ¡Vámonos! ¡Hala! Hasta con el helicóptero. Toda la caballega está aquí. Vamos, vamos, vamos. Listo. Piloto fuera. Helicóptero fuera. Este... Hay alguien atrás de estos vagones. Sube, 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 sube. Ok, eliminado. Ahí otro. So. Muy bien, muy bien, vamos bien. Ok, Michael está aquí escondido. Pero ya no hay nadie. Vamos, 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 vamos. O sea, me dispararon, pero no veo de dónde. Ay, ay. Ah, aquí está la camioneta. Ay, ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. O sea que sí, pero... Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Me agrada, me agrada. Vamos, vamos, vamos. Vamos con este Franklin. Ok, los del FID. Aquí nos encargamos también de ellos. Sáquense. Sáquense. Ay, casi me quedo sin vida. Ay, ay, ay. Cúbrete, 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 cúbrete. Mi vida está a nada, a nada. Me cago un pájaro y me muero. Corre, corre. Ok, vamos con... Ya sé Michael aquí, carajo. No, de regreso con Trevor. ¡Hola! Casi. La vi muy cerca. Ah, caray. Ya tengo toda la vida con Trevor. Qué buena onda. Vamos todos a reunirnos. Muy bien, muy bien. Vaya fiesta que nos montamos, ¿eh? Pero no vinieron los objetivos principales. No, no, no. No hay nadie que se volviera de nuevo. Y tú lo sabes. Ay, hombre, la forma que veo, solo empezamos a limpiar la mierda. Tenemos muchos viejos amigos que creo que necesitan ser reeducados. Muchos amigos. Quiero decir, cosas pueden ser realmente malas. No, solo tenemos que silenciar a un poco de ruido, gente. ¿Qué? A ver, está Steve Haynes, obviamente. David Norton. ¿Qué? ¿Por qué no? Ok. Está bien, ¿no? Ah, sí, el de la triada, el que secuestró a Michael, el señor Chang. Este Stretch. El que le tendió las trampas a Franklin. Devin Weston. Claro que nos tenemos que encargar del señor Weston. ¿Cómo no? ¿Quién eres? Deja de llamar este número. Ay, ay, ay. Tan Trevor como siempre. Y Wade Chang, sí, es cierto. El señor Chang. Ah, sí, es cierto. También Stretch. Stretch. Tenemos cuatro objetivos, chicos. Steve Haynes, obviamente. El agente corrupto del FIB. Wade Chang. El... ¿Cómo decirlo? El que le robó los tratos de narcotráfico a Trevor. Y lo siguió y secuestró a Michael. Tenemos a Stretch. Que es el que ha traicionado a Franklin y a la mar. Y obviamente tenemos al señor Devin Weston. Que, pues, jodió a Franklin, a la mar, a Trevor con el fraude de los coches que robamos. No nos pagó. Quiso robar la producción de Michael. Quiso deshacerse de Solomon. Y quiso matar a nuestra familia. Así que... Básicamente, esos cuatro indebidos tienen todos los boletos para llevarse un fregadazo con una balita en la cabeza. Así que, ok, ok. Vamos primero por el señor Steve Haynes. Que es el que nos queda más cerca. Voy a usar a otra persona. De otra persona. Ok. Muy bien, chicos. Qué bonito nos coordinamos. Vamos a deshacernos de todas las basuras que andan rondando por los santos. El problema con los chino. Cierto, ahorita que está hablando aquí con Ron, cuántas cosas ya hemos hecho. Nos deshacernos de los O'Neill. Nos deshicimos de los... Nos deshicimos de The Lost. Desafortunadamente nos cargamos a Johnny Clevitz. Pero... Cajes del oficio en esto del tráfico de drogas. Muy bien, ¿qué más hemos hecho, chicos? Rescatamos a la mar del aserradero. Robamos coches con un helicóptero de la policía. Fingimos ser policías y arrestar a unos chicos haciendo una carrera. Una carrera que nosotros iniciamos también. Vaya, vaya, todo... Todos los cabos sueltos están llegando a su fin. Y aquí está el señor Steve Haynes. Muy bien, está... Ya saben, nuestro falso héroe está... Está grabando su comercial para el FIB. Pero lo que no sabe... Es que está a punto de conocer al creador. ¡Hola! Tiro directo, certero y sin titubear. Pierde a la policía. Vámonos de aquí. Primer cabo suelto. Resuelto. Vámonos de aquí. Es más... De lleno. ¡Órale, perro! O sea que sí. Aquí vamos con todo. Aquí nada de medias tintas. Ok, ok. Por aquí, yo creo que por aquí se los podemos perder. Yo creo que me voy a ir al estacionamiento de siempre. A esconderme. Digo, o sea, para no alargar también tanto, tanto este video. Porque podría ser una persecución épica, ¿verdad? Pero... Pero para que sigamos avanzando. Muy bien, muy bien. Aquí. Aquí ya no nos encuentran. Ay, perdón, 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 señora, perdón. Ay, no entero. Ay, no paso, joven. ¡Ah! ¡Ah, sale con Polish ese golpe! ¡Listo! Ok, el señor Weston ya sabe que vamos por él. Y él se acaba de proteger con su ejército privado. Meriwether. Que... Nada que no nos sorprenda, ¿no? Ahora vamos con el señor Michael. El señor Michael se va a encargar de Stretch. Obviamente para que no nos reconozcan. Porque si va Franklin, todo se puede ir al carajo. Ok, ahí están. Vamos a hacer esto desde lejos. A ver, este que tiene silenciador, para no llamar la atención. Y no recuerdo cuál es Stretch. Creo que es ese que está ahí. Ese. Ese. ¡Hala! Una bala. Tres cabezas. Huye de balas. ¡No, hombre! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos, sí se puede, sí se puede. Ok. De los cuatro cabos sueltos, dos han sido resueltos. Así que... Vamos bien, vamos bien. Vamos avanzando como me gusta. A paso lento, pero constante. Y hasta con trucos. El carro truco. Salto acrobático hecho. Ya está, perfecto. Uh, la, 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 chulada. Ok. El mejor amigo de Franklin ya no está. Pero ya no está en este mundo. Ok, sigue el señor Cheng. El señor Cheng. Que nos viene haciendo la vida imposible desde que inició el juego, eh. Yo creo que desde la misión... Dieciséis, diecisiete, por ahí. Que el señor Cheng ya nos empezó a joder la vida un poquito. El señor Cheng está de paseíto por la playa. Así que vamos a cargarnos su coche principal. El de los guaruras da igual. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Listo. Ok, huye de la triada. Esto va a ser bastante fácil. Vamos por aquí. Por aquí no suben, espero. Uy, 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 uy. No me caigo, no me caigo. No, no me caí. Ok, vamos, 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 vamos. Tenemos que huir de estos chinos. A ver, si me bajo aquí y les... Con el Franco. Ja, ja, se paniquearon. Muy bien, muy bien. Asunto resuelto con la triada. Tres de cuatro listos. Sigue el señor Weston. El amigo favorito de todos. Y sí, lo estoy diciendo con muchísimo sarcasmo. Pero bueno. Vamos camino a su casita, que por cierto, gran casa, eh. Muy, 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 muy buen gusto. Hasta donde recuerdo, creo que podemos hacer esto de forma sigilosa. Así que vamos a ver si lo logramos. Bueno, primero vamos a ver si tengo un arma con silenciador. Y si sí, vamos a hacer esto. Devin se rodeó de guardias de Meriwether. Ok, ok. Ufas. Ja, ja, ja. Muy bien, chicos. El último cabo suelto. Es hora de ir por él. Ya nos tenía hasta la madre. Y sí, me estoy el permitiendo decir groserías. Porque realmente, sí. No importa las veces que juegues el juego. Devin Weston te va a tener hasta la madre. Así que. Aquí puro tiro a la cabeza. Aquí ya no se permite menos. Tenemos que darlo todo aquí hasta el otro. O sea que sí. Ok, modo sigiloso, silenciador. Dos guardias menos. Vamos a acercarnos poco a poco al señor Weston. A ver, a ver. Ahí está el otro. Vamos, vamos, vamos. Ay, el cactus estorba. Cabeza. Muy bien, muy bien. Van tres. No importa los militares con los que se cubran. No importa los militares que lo resguarden. Vamos a ir por su cabeza, chicos. Esto ya va en serio. Ya nos hartó el de que. Ay, no te puedo pagar. Es que. Es que tú no eres de mi nivel. Ah, chinga tu madre. Vamos, vamos. A ver. Ya lo vi, ya lo vi. Está subiendo, está subiendo. Muy bien, cabecita. Muy bien, cabecita. Ay, 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 ay. No lo ve. Ahí está. Creí que lo iba a ver. No, no hay nadie. Vamos, 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 vamos. Paso lento, pero constante. Paso lento, pero constante. No hay nadie. No, no veo a nadie. Vamos, 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 vamos. Ya lo vi. Cabeza. Muy bien, vamos, 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 vamos. No veo a nadie. Ya había uno. Pero no sé si el vidrio le vaya. Mejor me acerco. Ay, ay, ay. Listo. Ok, vamos, 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 vamos. Acaba con los guardias. Ah, no puede ser. Alguno me vio. Vamos, vamos. Me sale que está muy cerca de mí. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Uy! Por uno, por uno. Pudimos haber llegado sigilosamente, pero bueno. Secuestra a Devin. Vaya, vaya, señor Weston. ¿Dónde estará? Un, dos, tres, ya lo encontré. Je, 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 je. Muy bien, muy bien. Ay, qué satisfacción, ¿no creen? Vámonos en uno de sus carritos bonitos. Ve al punto de encuentro. Muy bien, tengo al señor Weston. Tengo al señor Weston. Llevémoslo fuera de la ciudad. Nos vemos en los barrancos cerca de no sé dónde. The Great... Ay, ya no alcancé a leer. Bueno, chicos. Había cuatro cabos sueltos. Ahora son cero. Creo que esta ha sido la misión más larga que hemos hecho. Y pues no esperaba menos. Es la misión final del modo historia. Así que... ¡Ah! No importa cuántas veces juegues Run the Fawro 5. Siempre vas a disfrutar esta parte. Pero bueno, chicos. Ahorita se viene una serie de videos, de videoclips. En los que no voy a hablar porque quiero que lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando ahorita. Así que... Desde ahorita me tomo la libertad para decirles que... Muchas gracias por ver los videos. A los que hayan estado desde el principio hasta este momento. A los que llegaron a la mitad y se quedaron hasta este momento. Inclusive a los que estuvieron desde el principio. Y tal vez se fueron por X o Y razón. Muchas gracias a todos esos. Los que sé... Más bien, gracias a todos a los que se toman el tiempo de ver estos videos. La verdad es que me ha costado mucho. Y se los he dicho no porque no me guste. Sino por el simple hecho de que... La universidad me quita bastante tiempo. Es algo lógico, es algo normal. Amo mi escuela, pero también amo esta de YouTube. Y es por eso que estoy aquí. Para ser sinceros, no tengo todos los recursos del mundo para grabar. Empecé con lo que tenía y continúo con lo que tengo y lo poco que he ido sacando con el tiempo. Es por eso que poco a poco han ido viendo cómo ha ido subiendo la calidad del canal. Tal vez no es la calidad que ustedes esperen. Tal vez no es la calidad de los grandes youtubers como HolaSoyGerman, Vegetta7678 o todos ellos. Hago lo que puedo con lo que tengo y lo hago con mucho amor. Así que muchas gracias. Mil, mil gracias a todos los que han estado viendo estos videos. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales porque todavía tenemos que darle en su madre al señor Weston. Dato curioso. Había veces que me bajaba a mi coche a grabar. ¿Por qué a mi coche a grabar? Porque ustedes, como ustedes sabrán, vivo en México. Y vivir en México es una experiencia increíble. Pero también es el estar escuchando el de los tamales que pasa por la calle. El del fierro viejo que pasa por la calle. Los, seamos sinceros, los nacos que andan con su coche haciendo arrancones afuera de la calle. Entonces, todo eso hace que se imposibilite. A veces se le grabar. También tengo dos gatos pequeños. Son el amor de mi vida. Pero pues, como gatos y como bebés, son muy latosos. Y muy ruidosos, la verdad. Entonces, había veces que grababa el gameplay. Me bajaba el coche y aquí lo estaba grabando. Y obviamente tengo que meterle esa efusividad al momento de querer hablar, de querer comentar. Para que ustedes sintieran que era en ese mismo momento en el que estaba jugando y grabando mi voz comentando. Así que ese fue un pequeño secreto. Pero ya no volverá a pasar. Porque a partir de ahora, todos los juegos serán... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uno aquí, dando su discurso y estos güeyes. Pero bueno, este... Eso ya no volverá a pasar porque... Pues los juegos que se vienen, ya sé cómo grabar, ya sé cómo grabar el audio. Así que... Todo va a ser en el momento. Todas las reacciones van a ser en el momento. Así que... De corazón, chicos. Ya sé que han sido como cinco minutos de gracias. Y por mí les daba diez minutos agradeciéndoles. Porque creo que... ¿Qué pedo con esto, güey? Porque creo que lo vale. Así que vamos llegando al punto de encuentro. Nuevamente, muchas gracias. Y aquí el final de Grand Theft Auto V. Mil, mil gracias, chicos. Nuevamente, me despido. Adiós. No, 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 no. No hay nada, amigo. No. ¿Alpline? Sí, por estar aquí. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Devin, keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin, goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. 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 Do we keep a low profile and get on with our lives? As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, uh, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's kind. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But, hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle wave. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this now. There's a trailer, there's a moat, it's a piece of time. Don't be moving, I'm going to find the brick to get you beat. No, don't be bum, 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 ball. We got to get on the ground. No, don't be bum, 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 ball. No, don't be 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 bum, bum, ball. ¡Suscríbete! 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 ¿Es that how you greet your mother, Trevor? ¡Suscríbete al canal!